Muy buenas amigos de YouTube, hoy te voy a enseñar cómo poner una rutina en tu Echo Show o en tu Echo Do que te diga cuánto cuesta un Bitcoin todos los días. El valor de un Bitcoin es $17,000 dólares estadounidenses, menos de 1% por encima del valor registrado hace 24 horas. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación de Amazon Alexa. Luego que estamos en esta parte, le damos donde dice More, en la opción de rutinas le damos a rutina. Lo que vamos a hacer es crear una desde cero, a esta le vamos a poner Bitcoin. Cuando esto pasará usaremos un calendario para poner una hora precisa, vamos a poner una hora específica. Vamos a poner que se repita los días que queramos, todos los días. Y le damos a seleccionar el tiempo. Vamos a poner como ejemplo de este video, vamos a poner 4 y 50. Donde dice la acción que ocurrirá. Aquí es que vamos a elegir la parte donde dice Información. En la parte que dice Información vemos que dice Bitcoin y otras cosas. Y listo, le damos a siguiente. Seleccionamos el dispositivo Echo Do. Aquí abajo donde dice Front. Seleccionan. Puede ser su Echo Do o su Echo Show. Vamos a poner el Echo Show. Entonces le vamos a dar a guardar. Y listo. estás cambiándose. Pectiveas. Espiritualismo. Espiritualismo.